Familia Niners sean todos bienvenidos a Canal 49, entramos en la semana 15 de la NFL y se vienen cosas bien interesantes. Antes de continuar no olviden suscribirse al canal e invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando son mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, así Canal 49 Oficial, y en Twitch como Canal 49. Ayer transmitimos en vivo la simulación de los 49ers contra los Seahawks. Está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan participar en las rifas que hacemos mes con mes de mercancía de los 49ers, este mes vienen regalos navideños. También está el corazoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a Canal 49, seguir creciendo y seguir regalando muchas cosas para todos ustedes. Pero vámonos de lleno con el contenido, hay muchas cosas de que hablar hoy, se viene un juegazo de los 49ers contra los Seahawks, vamos por el título divisional con una victoria, vamos a hablar mucho de Brock Purdy en este programa y muchas cosas más. Así que agárrense porque comenzamos. ¡The Niners! ¿Qué partido acabamos de vivir? Y como lo mencioné en el podcast del pasado lunes, qué gran momento para irle a los San Francisco 49ers. Lo que observamos todos en el juego contra Tampa, hacía mucho que no lo veíamos. Un equipo jugando con todas sus piezas en granadas, caminando juntos hacia la misma dirección que es ganar y ganar de esa manera. Nuevamente hay quienes minimizan la victoria que porque Brady está solo, que porque Tampa no es un buen equipo, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que se le metieron 35 puntos a una defensa que es top 5 en la NFL y se minimizó a 7 puntos a una ofensiva que tiene como coreback a Tom Brady, a Leonard Fournette como corredor, a Mike Evans, Chris Goodwin y Julio Jones como receptores. Así que no me vengan a decir que se le ganó un mal equipo porque no es así. Y es que Brock Purdy está jugando como si llevara 3 o 4 años en la liga. El muchacho de Iowa State se ha plantado en el campo como un verdadero profesional, ejecutando la ofensiva como tal vez hacía mucho que Shanahan esperaba que alguien lo hiciera. Con un McCaffrey que desde que llegó a San Francisco solo hemos perdido un juego y el señor produce por tierra y por aire. Con un George Kittle y un Kyle Juszczyk sacrificándose en la línea y apareciendo por momentos con un par de pases importantes. Con un Ayuk que cada vez empieza a brillar más y más. Con un Divo que salió lesionado pero que regresará pronto afortunadamente. Con una línea ofensiva que está jugando en su más alto nivel a pesar de McClinchy. Y con una defensiva que hacía años no se veía en la NFL. Y me atrevo a decir que de seguir así podría ser histórica en este 2022. Hacía ya mucho tiempo desde las épocas de Colin Kaepernick que la afición no se sentía tan emocionada con un mariscal de campo. Ojalá el número 13 logre para este equipo la hazaña que llevamos años esperando. Por el momento ha logrado algo que no se había podido lograr en mucho tiempo. Unificar a la afición Niner. No importa si eres Kaepernick Lover o Hater, Jimmy Lover o Hater o Lance Lover o Hater. En este momento todos queremos a Purdy y eso realmente es increíble. ¿Pero quién es Brock Purdy? Bueno, empecemos desde el principio. Purdy es originario de un condado llamado Queens Creek, Arizona. Nació un 27 de diciembre de 1999 y su familia está muy relacionada con el deporte. Brock jugó en la preparatoria en una naciente escuela llamada Perry High School. Y durante su estancia allí logró que el programa subiera a formar parte de la División 6. Clasificada como la sexta región más difícil de la nación. También logró que Purdy compitiera contra los mejores programas de las preparatorias en Estados Unidos. Terminó con un récord de 27 ganados y 13 perdidos. Fue nombrado Jugador del Año en Gatorade y Jugador del Año de The Arizona Republic. Purdy fue considerado un prospecto de 3 estrellas por 247 Sports y en 2018 se comprometió con Iowa State. Ya en Iowa State en su primer año curiosamente inició como tercer coreback. Debajo de Kyle Kemp y Seth Nolan. Pero Kemp se lesionó y Nolan fue banqueado. Fue titular en 8 juegos y terminó aquella campaña con 146 de 220 pases completos para 2.550 yardas, 16 touchdowns y 7 intercepciones. Con índice de pasador de 169.9, el sexto mejor en toda la NCAA. Además corrió para 308 yardas con 5 touchdowns y terminó con récord de 7 ganados y 2 perdidos. Ya en la segunda temporada como titular los 13 juegos tuvo un récord de 7 ganados y 6 perdidos. Ese año logró un récord de la universidad con 510 yardas totales y 3 touchdowns en un solo juego contra Luisiana Monroe. 5 pases y un touchdown por tierra en una cerrada derrota por 41-42 contra el entonces número 9, Oklahoma. Y 372 yardas con 3 pases y un touchdown terrestre en una victoria sobre Kansas. Pasó para un touchdown en 12 juegos consecutivos. Un récord escolar al igual que sus 39 pases completos contra Oklahoma State. También lideró el Big 12 en yardas aéreas con 3.982 y fue tercero con 27 pases y 35 touchdowns totales. Rompiendo el récord de George Amundson. Un récord escolar de Iowa State que estuvo vigente 41 años. En su tercer año tuvo números más discretos pero en un partido contra Kansas State lanzó para 3 touchdowns sin intercepción en una paliza de 45 a 0. En ese año jugaron el Fiesta Bowl contra Oregon y perdieron 34 a 17. Pero Purdy lanzó y corrió para touchdown. En su último año la temporada fue una especie de decepción para un equipo clasificado número 7 al inicio de ella. Pero Purdy terminó con 71.7% de pases completos y 3.188 yardas liderando el Big 12. Purdy terminó su tiempo en Iowa State como mariscal de campo All Big 12 en 3 ocasiones. Y con 32 récords escolares que incluyen intentos de pase, pases completos, porcentaje, yardas y touchdowns de pase. Sus 14 juegos con más de 300 yardas aéreas casi triplicaron el récord escolar anterior de 5 de Brett Mayer. Purdy terminó su carrera en Iowa State con 48 juegos jugados, 3.5 de titular, con un porcentaje de 67.6 de pases completos. Lanzó para 12.170 yardas, promediando 8.3 yardas por pase, 81 touchdowns y 33 intercepciones, con un rating de 153. Además corrió para 1.177 yardas y consiguió 19 touchdowns por esa vía. Sin embargo, Purdy no llegó como un favorito al draft 2022, ya que se hablaba mucho de sus debilidades. Su estatura, su falta de visión de campo, su supuesta debilidad para tirar en ventanas pequeñas, su tendencia a tirar largo antes de tiempo y su falta de confianza y consistencia no lo hacían figurar para ser tomado en ninguna ronda del draft. Sin embargo, Shanahan y compañía se enfocaron en lo bueno, en un coreback que fue titular casi 4 años en el colegial. Un coreback que una vez encuentra su ritmo es diferente, un coreback muy preciso y que puede lanzar por encima de los linebackers y delante de los profundos. Buen anticipador corriendo el balón y dispuesto a todo para mover las cadenas. Por esta y seguramente más razones, Kyle Shanahan decidió tomarlo con el pick 262 de la séptima ronda del draft 2022 y convertirlo en Mr. Irrelevant. Y en este momento, el mejor pasador de la historia de Iowa State lleva dos victorias en la NFL, registrando cuatro touchdowns por pase, uno por tierra, una intercepción y un rating de 94.2. El chico además acaba de vencer a Tom Brady y es el primer novato que logra tal hazaña. Lo de Purdy es emocionante, intrigante y francamente impresionante en los dos partidos donde lo hemos visto participar. ¿Cómo acabará esta historia? No lo sabemos, pero Brock Purdy parece ser el coreback franquicia que los 49ers estaban buscando desde hace muchos años. Ya veremos qué le depara el futuro al número 13 de los San Francisco 49ers. No hay ningún misterio aquí. Con su sólida actuación de 16 completos de 21 intentos para 185 yardas, dos touchdowns por aire y uno por tierra, más un rating de 134. El ahora señor relevante, Brock Purdy, es el jugador dorado de Canal 49. Los 49ers de San Francisco en este momento tienen el destino en sus manos. Con un récord de nueve ganados y cuatro perdidos, están a una victoria este jueves de coronarse campeones de la División Oeste de la Conferencia Nacional y con posibilidades de subir al segundo en la siembra de la conferencia con algún tropiezo de Minnesota. Pero los Niners ya podrían ser los terceros sembrados de la Nacional con una victoria hoy en la noche. La llegada de Brock Purdy a los controles le ha dado un nuevo aire al ataque de los 49ers que promedian 34 puntos por partido en los dos juegos con Brock como titular. Las armas con las que cuenta esta ofensiva son un lujo. La mente que la dirige está atravesando por un gran momento y la mejor defensiva de la NFL permitiendo solo 15.2 puntos por partido son excelentes noticias para nuestros gambusinos y toda la afición. Los San Francisco 49ers están atravesando por su mejor momento, no solo esta temporada, sino desde hace varios ayeres. Yo no sé si el equipo es mejor con Purdy, con Garopolo o Lance, pero con el número 13 sí luce más peligroso. Como sea, el camino se ve prometedor, pero el primer objetivo se tiene que conseguir hoy en el Lumen Field de Seattle Washington. El top 5 de la aplastante victoria sobre los bucaneros. Disfrútenlo. Debo Samuel es in for the touchdown. Blitz coming. Purdy lofting, going deep, has McCaffrey. He's got it. Touchdown, San Francisco. Four man rush. Purdy loading up, going deep. He's got a man. Ayuk in. Touchdown, 49ers. For Tampa Bay. They're going to run it to McCaffrey. Right up the middle. And a stiff arm. McCaffrey for six. Purdy. Back to throw. Pressure coming. Steps away. Looking to run. And he walks in for the touchdown. Así queda la División Oeste de la Conferencia Nacional después de 14 semanas. Ya saben, si quieren saber cómo llegaron los de Seattle a esta temporada, el análisis está en la galería de Canal 49 y les dejo el link aquí arriba para que lo vayan a ver. Pero hablemos de estos halcones marinos que si bien no son una potencia, han sorprendido a más de uno con esta temporada que han dado y en la que aún tienen la posibilidad de un boleto a los playoffs. Empecemos con la ofensiva. En aquella semana 2, Seattle era la ofensiva 29 de la NFL y hoy son la 13, general, la 9 por aire y la 21 por tierra. Promedian 26.3 puntos por partido y son sextos en ese rubro. Gino Smith ha tenido un resurgimiento increíble y con armas como Tyler Lockett y DK Metcalf, su ataque aéreo es realmente de respeto. A la defensiva hay malas noticias, ya que se ubican como la 28 general, la 18 contra el pase pero la segunda peor contra la carrera y permiten 25.7 puntos por juego. Pete Carroll se las ha ingeniado para mantener este barco a flote y aunque su unidad defensiva es mala, tienen un par de elementos de cuidado. Por un lado Jordan Brooks, linebacker que es el segundo mejor tacleador de la NFL y el esquinero Tariq Gulen que es líder en intercepciones empatado con CJ Garner Johnson con 6 robos de balón. Los 49ers lo tienen que jugar como se juegan estos partidos divisionales, con blanquillos y concentrados, correr, correr y correr el balón, quitarle presión a Purdy y una defensiva bestial. El ruido en Seattle será una dura prueba para Purdy y para la ofensiva en general como siempre lo es allí. Es semana corta y eso también cuenta. Seattle va a salir a morirse en la raya y los 49ers deben hacerlo igual y demostrar por qué hoy por hoy somos el mejor equipo de la división oeste de la nacional. Un juego imperdible que de ganarse nos dará nuestro título 21 en la división. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias de verdad por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. Go Niners! Go Niners! Go Niners! Go Niners! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El botón de gracias está activo. Denle click y sigan apoyándonos. Canal 49 se los agradece de todo corazón. En Pablo Damos nos fue más o menos esta semana. Ocho aciertos y cinco errores para un acumulado de 117 a 91. Vamos con la semana 15. Habrá jornada sabatina y los Colts visitan a los Vikings. Van a ganar los Vikings sin problemas. Duelo divisional en el norte de la Americana. Los Cuervos se meten a Cleveland contra los Browns. Van a ganar los Cuervos. Sábado en la noche y los Delfines se meten contra los Bills. Un duelazo divisional, pero esta vez creo que ganarán los Bills. Ya el domingo en un duelo divisional en el sur de la Nacional, los Halcones Negros de Atlanta visitan a los Santos de Nuevo Orleans. Los Halcones Negros están peleando por quitarle el primer lugar a los Bucaneros y podrían lograrlo. Voy con los Halcones Negros. Luego los Acereros se meten contra Carolina que vienen de pegarle a Seattle. Duelo muy parejo, ambos con récord de 5 ganados, 8 perdidos, pero van a ganar las Panteras. Luego las impresionantes Águilas se meten contra los Osos de Chicago que ya están eliminados. Van a ganar las Águilas. Los Jefes de Kansas City visitan a los Tejanos de Houston que le dieron juego a los Vaqueros, pero esta vez será diferente. Van a ganar los Jefes sin problema. Los Vaqueros de Dallas visitan a los Jaguares de Jacksonville que dieron un juegazo la semana pasada y ganaron. Pero esta vez los Vaqueros se llevan la victoria. Luego los Leones visitan a los Jets. Un duelo bastante interesante, pero creo que lo ganarán los Jets. Los Cardenales de Arizona sin Kyler Murray visitan a los Broncos de Denver que ya están eliminados. Creo que el juego más flojito de la semana 15. Van a ganar los Cardenales. Maestro contra Alumno. Patriotas contra Raiders. Va a ganar el Maestro. Lo ganan los Pats. Los Titanes visitan a los Cargadores de Los Ángeles en un duelo muy parejo en la Americana. Van a ganar los Cargadores. Los Bengalíes que vienen muy a la alza visitan a unos Bucaneros que se están cayendo. Podrían perder el liderato de su división si siguen perdiendo. Y van a perder. Van a ganar los Bengalíes. Domingo por la noche y un juego que no podría ser más cerrado en el este de la Nacional. Los Gigantes y los Commanders. Con récord de 7 ganados, 5 perdidos y un empatado. Van a ganar los Commanders. Lunes por la noche y los Rams visitan a los Packers. Un duelo de vida o muerte para los empacadores y lo van a ganar. El resultado de los Niners contra los Seahawks este jueves por la noche ya lo vieron ayer en Twitch y lo podrán ver en repetición el sábado aquí en YouTube. La Fateful Mundial. La sección de ustedes y para ustedes. Sigan mandando sus imágenes a la dirección de correo que aparecerá en la pantalla. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Go Niners. Go Niners. Go Niners. Go Niners. Gracias por ver el video. 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 Lo tenemos que ganar y si lo ganamos somos campeones de la división, así que vamos con todo. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra, cuídense mucho y ya lo saben... ¡Gol Niners!